Un número fue asesinado luego de tratar de resguardarse en una panadería en la colonia Artesanos en Tlaquepaque. Fue atacado con arma blanca y con arma de fuego. Elementos de la comisaría de Tlaquepaque residieron en el reporte de un hombre que se encontraba dentro de un local comercial inconsciente y con líquido hemático, por lo que rápidamente se movilizaron hasta los cruces de las calles Orfebres y calle del Cobrero en la colonia Artesanos en el municipio mencionado para darse cuenta que el negocio se trataba de una panadería y que a esta había llegado un hombre de entre 30 y 35 años, el cual presuntamente venía huyendo de tres sujetos, a los cuales no les importó que este haya entrado al domicilio acondicionado como panadería para con arma blanca y con detonaciones de arma de fuego, asesinarlo y dejarlo tendido a un lado de las charolas del pan dulce. Un impacto de arma de fuego habría recibido en la parte de la espalda y cráneo y de las heridas con arma pulso cortante no se tiene número, solo se sabe que el hombre habría muerto en el lugar y que los causantes huyeron del mismo sin que nadie supiera si se movían en algún vehículo. En el lugar, los primeros respondientes fueron elementos de la Comisaría Local y personal de la Fiscalía y del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses quienes indagaron con sus investigaciones en el lugar. Elementos del Ejército Nacional Mexicano también se hicieron presentes. Yo soy Mario Baca, reportando desde las calles de la ciudad. Guardia Nocturna Guardia Nocturna Gracias.